Mientras duermes me llevaré mi equipaje No trates de comprenderme por favor Soy muy bueno pa' engañar y muy fácil de olvidar Y es que así es como abandona un perdedor Lamento si echo a perder tu maquillaje Pero ha llegado el momento de dejarnos Y es que las ganas de odiarnos han crecido y van matando Todo lo que construimos entre tú y yo Sé que estás cansada y aunque me lo niegues se te nota en la mirada Tú ya ni me besas, tú ya ni me abrazas de cuando aquí haces amor Cuando estás dormida beso tu mejilla porque en tus labios no hay nada Muy bien lo sabemos, no nos entendemos y es por el bien de los dos Sé que estás cansada y en la cama recostada Saldré por la puerta y mientras duermes Y yo me voy con el alma destrozada Y de ahora en adelante ya no serán los mismos días Así suena Manuel Briones Sé que estás cansada y aunque me lo niegues se te nota en la mirada Tú ya ni me besas, tú ya ni me abrazas de cuando aquí haces amor Cuando estás dormida beso tu mejilla porque en tus labios no hay nada Muy bien lo sabemos, no nos entendemos y es por el bien de los dos Sé que estás cansada y en la cama recostada Saldré por la puerta y mientras duermes yo me voy Con el alma destrozada